El señor Carlos de las Mota, quien se ha integrado de manera efusiva para este triunfo del día de Abinader. ¿Cómo te siente, Carlos, cómo ve el discurso del presidente Abinader? Me siento muy contento, esperanzado. El cambio en la República Dominicana era inminente y no se podía postergar. Y las esperanzas de todo el pueblo dominicano estaban cifradas desde el mismo 5 de julio por la mayoría de la población, porque era la respuesta a eso, a un cambio, a devolver la institucionalidad a la República Dominicana, a que no haya más corrupción y sobre todo que no sea existiendo la impunidad, que es el peor de los males. ¿En qué punto se motivó Carlos de las Mota a parar sus actividades artísticas y triónicas para dedicarse si se quiere a la política y para dar un impulso a este triunfo? Cuando vi cómo iba por ese derrotero, que no íbamos por un buen camino. Yo creo que la última llamada que teníamos nosotros los dominicanos para recuperar el país fue efectivamente el 5 de julio. Y yo no me podía quedar tranquilo, o en México, aquí, desde el confort de mi carrera, si yo no hacía algo también para poner mi carrito de arena para que las cosas cambien. Y eso es lo que he hecho, integrarme por completo a una campaña y a un programa de gobierno que creo fielmente. Y los puntos que se tocó en el discurso fueron puntos que, como tú viste, no solamente nos sentimos reflejados, sino que agradecimos, estamos muy esperanzados en que se lleven a cabo. ¿La carrera de Carlos de las Mota, cuáles proyectos tiene? Ahora mismo vamos a estar en pausa, probablemente estaremos ayudando al presidente. ¿Va a ser parte del gobierno? Probablemente, vamos a esperar que salgan las cosas. Me voy a quedar como un buen ciudadano. Un buen ciudadano se caracteriza por trabajar en favor de la patria, en favor de su país. A veces te toca hacerlo de una política ciudadana, a veces te toca trabajar desde el Estado, ser un servidor público. Creo que el mayor legado que yo le pueda dejar a mi país es ser un buen ciudadano y trabajar por un mejor país. El arte puede esperar un poquito. ¡Gente Rd! ¡Gente Rd! ¡Gente Rd! Carlos de la Mota, un abrazo, un beso.